Pues como estamos amigos, pues acá estamos ahora si desde el ejido Magdaleno Cedillo, pues aquí estamos con los buenos amigos, con mi compadrito, Valentín de León, mi compadre, Hernán de León, Ángel de León, y con mi compadre pues agradecemos que estamos aquí desde su casa, estoy ahora si que tratando de convivir, ya que se sacó el bajo cesto y el acordeón, pues ahí ahora si que saludando a todos los paisanos, ahora si mandamos un grato saludo por ahí a toda la gente que nos esté escuchando, y pues esperemos que compartan estos videos, pura música del rancho, y esta música es para que la disfruten también allá si están echándose unos botes, y nos vas compadre con la primera, nomás deje agarrar mi primer bote porque, mi primero de cuantos? Échale compadre, vamonos! Con tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar, pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar, me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso, pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, y hoy soy poderoso, mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas, por diferentes lugares, también agua aprieta, y arra porque se alcanza. en esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui prisionero, pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros, me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles, y cuando estoy con mi gente, me cante migrante, para estar alegre, y hoy no mando, no acabamos de irme con sus chicas, y cuando ya me despido, del rancho querido, que me vio crecer. Ese pueblito de Tula Tiene muchas ganas De volverlo a ver Saludos ahí para la raza de Corpus Christi Y para todas las razas que se encuentran en la Unión Americana Desde el mero coronel Para todos ustedes, echenle muchas ganas Y aquí estamos cotorgando en el mero rancho El coronel y el primo Comparito, y pues como decía ahí, ahorita como terminó Esta canción me voy a dedicar también especialmente Para la raza que es de Tula, compadre Que bueno, ahorita por lo que está pasando A lo mejor no pueden venir ahorita Pero pues aquí los vamos a esperar y es lo que les espera Música norteña, cheve, carnes Ahorita por ahí mi compadrito hicieron carne asada ¿Ven compadre? Fue al revés ahorita, comimos y luego tocamos Era al revés, pero bueno Hicimos así, bueno ya bien comiditos Por eso le están echando ahí ganas Y compadrito nos vamos con otra rola que sea más así Como que también del rancho, compadre ¿Cuál será por ahí? Pues ahí va esta canción, mi amigo Moneda sin valor para toda la gente Hoy nomás Puro grupo inmigrante, mi grande Y compartan el video Así es Música Oh que ironía de este mundo tan traidor Oh que ironía de este mundo tan traidor Y un día regresas con tu amor a provocarme Música Yo te aconsejo y se te olvide la intención Música Porque el amor claro es sincero, cambia ni fe Música Tú me has pagado con moneda sin valor Música Te perdoné una vez si lo volviste a hacer Música Y te borraste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Música Pues sumecho ya me lo ganas de echarme tu bote Música Con su permiso Música Y salió Música 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 Que te aconsejo y se te olvide la intención Música Música Porque un amor claro es sincero, cambia ni fe Música Tú me has pagado con moneda sin valor Música Música Te perdoné una vez si lo volviste a hacer Música Y te olvidaste pronto de mi corazón Música Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Eres moneda que has quedado sin valor Música Hay que dos saluditos, saluditos Y arre porque se alcanza Saludos Música 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 Música